Este vehículo que tengo aquí a mi izquierda es el de FSK C31 con una única particularidad, lo estáis viendo justo detrás mía, una enorme grúa con una plataforma que asciende hasta una capacidad de 14 metros, máximo 14 metros. Pero si tu trabajo es en las alturas, ya os aseguro que este vehículo va a ser coser y cantar. Vamos a probarlo, vamos a subir hacia arriba, vamos a bajar también con la plataforma con la ayuda de nuestro compañero Pedro Sánchez. Lo probamos y os contamos qué tal se porta y las prestaciones de esta FSK C31 aquí en PlayCard TV. Es la nueva TFSK C31, un utilitario que en términos de carga ofrece una capacidad que puede llegar a los 1.250 kilogramos, por lo que la convierte en un instrumento esencial para las labores diarias de trabajo. En cuanto a sus medidas, tiene una longitud de 4,8 metros, una anchura de 1,6 metros, una altura de 1,8 metros y su distancia entre ejes es de 3 metros. Si atendemos a su zona de carga, la parte trasera donde va instalada la plataforma elevadora es de 2,9 metros de longitud, mientras que la longitud de la grúa es de hasta 14 metros de altura, lo que permite moverse libremente las alturas de un lado hacia el otro. En cuanto al interior, la cabina es amplia, suficiente para acoger a dos pasajeros sin problemas en anchura y en altura. La consola central muestra un instrumental con la velocidad, temperatura, revoluciones y combustible con indicación digital, equipado de aire acondicionado con las salidas de aire en el centro y un equipo de audio con entrada de USB y tarjeta SD. El precio de este modelo en concreto, con grúa incluida, es de 45.990 euros precio contado, mientras que si se elige la opción de financiar, su precio final es de 43.990 euros.